Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y os traigo un regalo de un suscriptor Es Javi Barry Y bueno, ya sabéis que me podéis mandar vuestras cosas Si hacéis algún background para mí, algún espitar, alguna historia de esas Yo si me gusta mucho os lo promocionaré Como hago con este chico Y lo que os digo, si os gusta pasaros por su canal Si os gusta su canal os suscribís, tenéis el canal en la descripción Y nada, espero que disfrutéis con este espitar Que la verdad a mí me ha encantado Y muchas gracias Javi Barry, un saludo a todos, ser felices Y hasta el próximo vídeo, chao Y hasta el próximo vídeo, chao Chau